En su 34ª edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, que se realizará de 22 de julio al 2 de agosto del 2014, por segundo año consecutivo, habrá de realizarse la competencia internacional de danza contemporánea para solistas Lila López. Como parte de la vinculación artística que promueve la dirección de festivales internacionales de la Secretaría de Cultura, con el objetivo de promover la creación coreográfica, así como el desarrollo profesional de los bailarines de danza contemporánea, se abre el periodo de registro para los interesados en participar en la segunda competencia internacional de danza contemporánea para solistas. Este año se espera la participación de bailarines de Colombia, República Checa, Ecuador, Francia y México. Los bailarines deberán crear una obra coreográfica con duración de 3 a 5 minutos que presentarán ante un jurado calificador durante la competencia que se realizará durante los días de la 34ª edición del Festival Internacional Lila López. Es importante revisar las bases completas, las cuales están disponibles en la página de Facebook del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. La fecha máxima para participar en la selección de bailarines que formarán parte de la segunda competencia internacional de danza contemporánea Lila López será del lunes 30 de junio del 2014. Para mayores informes pueden escribir a dirección.festivales.slp.gmail.com o bien pueden comunicarse al teléfono 814-5799. Amigos de Plano Informativo, no duden en inscribirse. Mi nombre es Edna Hernández. Recuerden visitar nuestro portal www.planinformativo.com. En Twitter nos encuentras como arrobaplaninforma y en Facebook Plano Informativo. ¡Gracias!